Los animales son increíbles en muchos sentidos. A veces nos quedamos atrapados en su belleza y a menudo nos olvidamos de que son capaces de cuidar, proteger, amar y a veces hacerlo impensable. Estos 5 animales hicieron exactamente eso. Sus instintos naturales les hicieron salvar vidas de las formas más increíbles. Número 1 Leo, el gato detector. El evento ocurrió cuando Annie, a sus apenas 6 meses de vida, se encontrada tranquilamente jugando en su cuna, cuando por error el padre de la bebé olvidó un tapón de una bebida. La bebé se metió el objeto de plástico a la boca, hasta obstruir por accidente completamente su respiración. El gatito intuyó algo raro en el bebé, y logró entrar a su cuarto para ver lo que estaba pasando. La inmediata reacción del gato, dio aviso a los padres quienes corrieron al cuarto para salvar a su hija. Número 2 Lefty, la pitbull Esta preciosa pitbull de tan apenas 4 años, salvó a su dueña de un impacto de bala, cuando por la noche unos intrusos entraron a robar su casa. El criminal apuntó el arma de fuego para matar al dueño, pero Lefty saltó hacia el hombre, y fue ella quien recibió la bala. Esta bella pitbull ha sido salvada, y los criminales ahora están tras las rejas. Número 3 Lulu, la cerdita Ann, Altsman, dueña de Lulu sufrió un ataque al corazón en su casa. Cuando esto sucedió, Lulu salió de la casa para pedir ayuda, y no paró hasta encontrar a un motociclista en la carretera, que la siguió hasta llegar a casa. Donde encontró a su dueña en el suelo. Los paramédicos pudieron salvar la vida de su amo gracias a la rápida respuesta de Lulu. Número 4 Peluga, la rescatista de las aguas profundas Esta famosa ballena blanca ha salvado más de 8 vidas en los últimos 2 años, de acuerdo a la guardia costera de Canadá. La beluga quien responde por el nombre de Linda, salvó a una joven pareja quienes disfrutaban de un atardecer en su pequeño bote. El problema sucedió cuando el motor del bote se abrió, lo que obligó al joven a nadar sobre las aguas frías. Según los reportes el joven quedó paralizado por el frío, y su novia entró al agua para salvarlo. Linda la ballena se desvió de su pequeño grupo, y recorrió más de 5 kilómetros bajo el agua, para poner a salvo a estos dos jóvenes, quienes hoy pueden compartirnos su historia. Número 5 Caban, la perrita más rápida En diciembre del 2011, la mascota de Zamboanga, Filipinas, salvó la vida a dos niñas que pretendían cruzar la autopista. Pero como muchos superhéroes, la historia de Caban debía tener un punto trágico. Para salvar a las dos menores, la perra se lanzó contra una moto que circulaba por la carretera. Además de evitar el atropello de Dina Bungal de 9 años, y su prima Dian Singh de 3 años. Caban consiguió salir viva aunque con su rostro desfigurado, tras prensar su hocico contra el rim frontal de la moto que cruzaba a toda velocidad por la carretera. Después de dos años Caban se ha recuperado, y ahora es feliz en compañía de sus dueños, y de la gente que ha reconocido su heroico acto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!